El miércoles pasado, un niño de 11 años murió en Tabasco después de haber recibido tres disparos por arma de fuego. Este pequeño Emiliano, a través de redes sociales, se difundió un video en donde el menor pedía no morir. Sus familiares esperan justicia. Ya este fin de semana fue sepultado y sus amigos estuvieron acompañando el cuerpo. Por supuesto, también estuvo ahí la familia. Dante Emiliano se ha convertido en un referente de la descomposición social en Tabasco, reflejando lo vivido en todo México. Con tan solo 12 años de edad, fue víctima de la violencia, cuando hombres armados intentaron secuestrarlo. Emiliano, como era conocido por sus vecinos, vivía con su madre y su abuela, siendo el menor de dos hermanos. Estudiaba el primer año de la secundaria en la escuela José María Pino Suárez, a tan solo unos minutos de su casa. Recordado como un niño tranquilo y social, se destacaba por sus logros académicos. Yo estudié con Dante Emiliano. Él, la verdad, era un buen compañero. Él se portaba bien. Hacía mucho relajo. La verdad, era un buen niño, se portaba bien. Recibir el diploma, recibir con reconocimiento. Incluso, a esa corta edad, ya tenía claro su futuro. Quería ser ingeniero. Así lo dejó de manifiesto su madre, Claudia Hernández, en una publicación de despedida para su pequeño hijo. En bicicleta, recorría las calles del centro de Paraíso, haciendo mandados, yendo a la escuela o visitando algún amigo. Calles que ahora se encuentran vacías, ya que los padres de familia, por temor a lo sucedido, no permiten más salir a sus hijos sin supervisión, o solo a lo estrictamente necesario. Jugaba, no sé cuántas cosas, ayudaban a jugar con la bicicleta. Él siempre jugaba con sus ex-boss. Nunca pensé que los grandes dispararon. Lo cuento que nos vamos a extrañar. Y es que después del fatídico martes 21 de mayo, el cuerpo de Dante Emiliano yace en el Panteón de Moctezuma, en Paraíso, y su memoria sigue causando indignación sin que hasta el momento se haya detenido a los responsables. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Algo que quisiera externarle al presidente de la República, a las autoridades, señora? Se le salió de las manos la delincuencia a él. Es verdad. Cristo Ramírez, Imagen Noticias. El caso de Dante Emiliano que enlutó a Paraíso, Tabasco, e indignó a todo México.